Es que está magnífico Es genial A ver, a ver si se puede ver, si se puede apreciar bien Jajaja Jajaja Hola a todos amigos como están, yo soy Pelicona Y bueno gente, esta vez les traigo un señor truco de comandos Y bueno gente, como están viendo el título y también como están viendo En la miniatura del video Esta vez les traigo un señor truco de comandos Que tiene relación con una casa que tengo Hacia mis espaldas, tal cual Y si se estarán preguntando por qué nos trae Este comando de esta casa tan Caquita, por así decirlo, bueno Les traigo esta ocasión, este gran truco Yo le catálogo un gran truco Porque por más caquita que parezca Esta casa de Minecraft que está Parece que está hecha por un noob Tal cual, es la más segura Que existe en Minecraft, por qué se estarán Preguntando, oye, vamos a Empezar rápidamente Pero antes quisiera decirles que todo se lo voy a dejar en la descripción Tanto los links de los créditos del caso Como el link del creador principal Que ya les digo que es la red Engineer Y bueno, los créditos del caso van para él directamente Y bueno, ahora sí sin más vamos a pasar A revisar esta casa Que aparenta bastante Ser una casa humilde No, menos que humilde vaya Y bueno, es bastante inseguro También aparenta, pero bueno Les voy a enseñar que esto no es lo que aparece Así que bueno, vamos a intentar simular que somos nosotros Unos delincuentes minecraftianos Que queremos entrar a esta casa humilde a robar Yo qué sé, no sé No sé qué podremos robar aquí Porque no aparenta que haya nada bueno Pero bueno, imagínense que hay Diamante oculto en esta casa Así que bueno, vamos a querer entrar Y pensábamos que no había una puerta Pues sí, hay una especie de bloqueo Que bueno, viene a ser una puerta Y que nos pide una llave Una llave del dueño en este caso Y ahora vamos a ponernos en el papel Que ahora yo soy el dueño Y que, oh magia Aquí hay un cofre Y, oh magia nuevamente Encontramos la llave aquí Y nos la ponemos en nuestra principal mano Que es la izquierda Y como ven, ya no nos sale el bloqueo típico Que nos había salido hace un momento Y bueno, por ese es el primer motivo que digo Que esta casa es bastante segura, la verdad Y bueno, algo que les tenía que decir aquí A nada más entrar a la casa Es que acá hay un easter egg, por así decirlo O un secretillo dentro de esta casa Aunque no aparente mucho tener esta casa Es que mira, bueno también mira Nada más quitarme la llave de la mano principal Como que sale nuevamente el bloqueo Con este, creo que es el observer block Algo así creo, si no me equivoco Y bueno, vamos a ponerlo nuevamente Para que desaparezca este bloqueo Y si se dan cuenta Aquí no aparente que haya nada extraño Ni nada, ni nada Este, del otro mundo Pero si Hay algo secreto Que pocos Minecraftianos 700 y 737 Han podido Encontrar Y el secreto está Aquí chicos Como ven Acabo de dar click Justamente En la intersección De esos tres bloques Que he encontrado en la esquina Y me aparece Un Cofre Secreto En este cofre Quizás El dueño Supuesto dueño Que no fuese yo Podría haber Podría haber escondido En ciertos diamantes Y nosotros Pensando que es una casa Bastante humilde No podríamos haber pensado Que hay diamantes Dentro de ese cofre Así que bueno Está bastante bien Para aparentar Que somos pobres de Minecraft Pero realmente Tenemos escondido El mayor Tesoro posible Que se haya podido Encontrar En Minecraft Y bueno chicos Las dos últimas cosas Por las que yo Pienso que esta es La casa más segura Que hay en Minecraft Son estas Voy a hacer una pequeña Demostración Primero con un Aldeano Y un zombie Que tenemos por aquí Vamos a sacar una espada En plan por aquí Por si acaso Y es que Esta casa Va a Eliminar A todo Mob En que quiera Arruinar nuestra casa O matarnos Por así decirlo En este caso El zombie No va a querer matar Y vamos a simular En este caso Vamos a poner El bloqueo aquí Para que no se me escape El aldeano Vamos a poner un aldeano Simulando que yo soy el aldeano Y vamos a poner un zombie Bueno Para eso Creo que mejor También tendría que poner El time set night Bueno Noche vaya Vamos a poner otro aldeano A ver si funciona Vamos a poner esto Ah Ah que creo que tengo En peaceful Excelente peluca Ah ahora se me escapa Perfecto Ven para acá Que vengas para acá Maldito aldeano Ok Ok Ah y el otro También se me escapa Perfecto Bueno vamos a poner Vamos a poner Peaceful Para que no me salgan Mob cerca Vamos a poner Otro aldeano aquí Bueno vamos a poner Varios aldeanos Aquí estamos Vamos a ponerlo Esto así Y vamos a poner A ver Ahí está Como ven La casa Lo Como que Como que los aleja ¿Ve? Es que está Está magnífico Es genial A ver A ver si se puede ver Si se puede apreciar bien Pero bueno Estos alián ya Como que Son demasiado tontos La verdad Y ya Como que han elegido La muerte Pero bueno Básicamente me ha servido Para demostrarles A ustedes Que esta casa Realmente Vamos a poner En En Peaceful Ok Para que se vayan Los monstruos Ok Vamos a quitar La maldita lluvia Que Como siempre Tiene que aparecer La lluvia Para molestar La grabación Como siempre Ya es conocido Yo creo en mi canal Y ahora vamos a Interpretar Que ahora realmente Nosotros No sé Pero Vamos a ver No sé en el Ok No es tan difícil ¿No? Ok gente Una vez que hayamos visto Lo que ha sido La expulsión Por patria De nuestra casa Hacia los Bueno Hacia los zombies Perdón Ahora vamos a ver Como actúa Ante los creepers Así que bueno Vamos a poner unos cuantos Creepers en plan Por aquí Tal cual Y esta vez Voy a ponerme La llave Zuka Bueno no La llave Perdón Vamos a entrar Vamos a ponernos En What? Que ha pasado Porque ha muerto What? Bueno vamos a ponernos De noche A ver Vamos a ponernos Game mode En survival A ver que pasa Es que es increíble Tenemos básicamente Una casa Que nos defiende De Mobs O sea Increíble A ver Vamos a ver Si es que puedo poner Unos cuantos mobs Aquí Ahí está Increíble La gente Mira Aunque también Me hace daño Si es que me acerco Hay que decirlo Es que Genial A ver A ver si viene El zombie Vamos a probar Con el zombie Zombie Pero el zombie No puede ser más tonto El zombie Vamos a poner la llave Ahí viene Ahí viene Se viene Se viene Es que es divertidísimo Esto O sea Tenemos una casa Que nos defiende O sea En donde pueden encontrar eso O sea En la vida Se iban a imaginar Que nuestra casa Nos iba a defender De esta forma Así que bueno Sin más gente Espero que les haya gustado Espero que les haya Encantado el truqueo Que les traje el día de hoy De como hacer Bueno como hacer no De traerles una casa Hecha con comandos Así Parezca hecha por un noob Pero es bastante Pero bastante segura Como están viendo No deja que ningún mob Se acerque a nuestra propiedad Y bueno sin más Espero que dejen su like Espero que me dejen Su favorito O que lo compartan De igual Pero básicamente Que me dejen su apoyo Y bueno Sin más Yo soy PelucoN26 Nos vemos Hasta el siguiente video Que posiblemente sea La serie Pelucoman Que ya me la están pidiendo Básicamente Sin más Nos vemos Bye bye Chicos Bye Trules Ei 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 ¡Gracias!